En el caso de Castropol, que presentará su proyecto en próximas fechas, se apuesta por la reforestación con acebos del monte Sabugo. Cada ayuntamiento tiene derecho, por término medio, a una subvención de 35.000 euros, aunque también se aplican criterios correctores en función de la extensión del territorio, población, etc. Las inversiones deberán de estar justificadas antes de terminar el año. En la reunión también se dio cuenta de las gestiones realizadas en Madrid, ante la falta de previsión en el presupuesto estatal de la partida de 2 millones de euros, que para 2012 debería llegar a la Reserva de la Biosfera en función del convenio marco suscrito en su momento con el Ministerio. Una vez terminados con todos los expedientes de ayudas individuales a la corrección de impactos ambientales, tocaba el turno a los proyectos de los distintos municipios. Se han evaluado todos aquellos que lo han presentado y se han autorizado los gastos de todos ellos. Faltan todavía algunos ayuntamientos, entre ellos el mismo de Castro Pol, por haber presentado su iniciativa. Y en la próxima junta directiva, yo calculo que entre tres semanas o una cosa así, ya aprobaremos las que queden, que son la mitad aproximadamente, y ya empezarán a actuarse las distintas obras, con plazo de justificación hasta finales de año. En líneas generales son proyectos todos relacionados con temas medioambientales, pues que si mejora de espacios, que si intersecciones, Castro Pol concretamente, que todavía no lo presentamos, pero bueno, vamos a presentar la reforestación de un monte, el monte Sabugo, con acebro. Todavía estamos ultimando la parte técnica de elaboración del proyecto, pero que bueno, la próxima semana estará presentado, y esperemos que en la próxima junta directiva se apruebe, y podamos iniciar las obras ya de cara a que para el verano esté en perfecto estado de revista. Las otras actuaciones, pues realmente son parecidas todas, en unas líneas y en otras, cada ayuntamiento es libre, unos lo metieron más en temas de ahorro energético, otros lo metieron menos, unos portacontenedores, bueno, distintos trabajos que cada municipio escoge en función de sus necesidades propias. ¿A cuánto tienen derecho de subvención cada uno de los ayuntamientos? Pues es una media de 35.000 euros, que como aplicamos un criterio corrector en base a población, extensión, y bueno, a una serie de índices parecidos a los que establecía la administración local para las subvenciones del plan A, pues la media es 35, el que más cobra yo creo que es Fonsagrada, que andará en los 42, y el que menos cobra, pues son sobre 30.000. ¿Han hablado algo de esos 2 millones de euros que no van a venir en principio, según los presupuestos para 2012, a la reserva de la biosfera? Tenimos cuenta del trámite que se hizo en Madrid, de la visita que se hizo a la Dirección General de Desarrollo Rural, y nada más, nosotros tampoco arrojamos la toalla, o sea, vamos a trabajar en que las enmiendas del trámite parlamentario, de los presupuestos, se ajusten a nuestros intereses, y a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que está complicado, porque, ya digo, la mayoría saluta, la ostenta del Partido Popular, esperemos que nuestros compañeros del Partido Popular convenzan a sus compañeros del Congreso para que hagan una excepción, que son tres grupos los que estamos trabajando en esta línea, y que es una pena porque tenemos proyectos sumamente interesantes para la comarca, y de carácter general, además es un modelo perfectamente exportable a otros territorios, porque aquí hay cuatro o cinco grupos políticos en la asociación, el trabajo con todos los compañeros es maravilloso, todas las decisiones se toman por unanimidad, lo cual yo creo que es un grado de compromiso con el territorio muy grande, y es, ya digo, de alabar, y van a gloriarse de que tengamos tan buenos representantes municipales, porque realmente es así, o sea, todas las actuaciones que se hacen, todos los proyectos que se presentan siempre son por absoluta unanimidad, y eso Madrid también debería valorarlo, sobre todo porque no somos todos del mismo color político, tampoco es una cuantía dentro del presupuesto global del ministerio exagerada, y esperemos que, bueno, que tengan en consideración, si bien aceptamos que igual no pueda ser los dos millones, pero bueno, yo creo que los tres grupos estaríamos muy satisfechos, y el convenio marco que tenemos firmado, posponerlo unos cuantos años más, y en vez de darnos dos millones cada año, pues darnos menos cuantía, pero más años, y nosotros creo que haríamos una gran labor, y desde luego yo creo que merece la pena, tanto para el desarrollo rural, por el proyecto, y porque se puede presentar este proyecto en cualquier institución europea, o de cualquier entidad, porque realmente las cosas se hacen, las cosas se gestionan muy bien, y desde luego nuestra asociación, con un mínimo de personal, menos de un 2% del presupuesto global, está destinado a gasto corriente, con lo cual todo se invierte en el municipio, y yo creo que, bueno, que en el cambio en 4 o 5 años, podía ser espectacular en nuestra comarca, y esperemos que el Ministerio apoye esta iniciativa, y tengan en consideración esas enmiendas, que aún no se han hecho.